Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Añil de E-Loken Chicos, gracias a todos por el apoyo del vídeo ayer, gracias a todos por vuestros comentarios A Yolito Arnaez, a Vicen, a Oscar, a Sier, Ramón, Chu, Martín, Ferrer, Carlos Isamón, Manu, Jordi, Andrés, Felipe, Ruizu, Camilo Lobo e Isaac de Joker Muchas gracias, repito, por vuestros comentarios, por el apoyo que les he dado a la serie como siempre Ya sé que es muy pesado, pero tengo que repetirlo, tengo que insistir Ayer hubo otra vez otro poquito de drama Estamos entrando en una espiral que no me gusta, ¿sabes? No me gusta nada esta espiral que estamos entrando Ayer sí que es verdad que mentalmente, si hubiera perdido el combate, me la hubiera pelado Pero literalmente, o sea, fue empezar y fallar el pedrada y fue como Este combate está tocado O sea, yo no sé si será así, imagino que no Pero las dos veces que hemos combatiado contra Urano O sea, el mismo combate que hemos hecho Me ha parecido algo raro Algo raro, no sé cómo llamarlo Pero algo raro me ha parecido Hoy no vamos a hacer tanto texto al principio, ¿vale? Hoy no perdemos tiempo, así que tranquilidad Vamos a repasar rápidamente comentarios Y ya nos ponemos en marcha A ver, Jonito Arnaez Con respeto al logo que viene, imagino que el Poké Elija va a ser la pre-evolución No va a ser con un Saluna No, no, evidentemente, claro Claro, claro, o sea, si tenemos un... Un Meganium Iremos con un Chikorita Evidentemente, lo que sí que hay que intentar ponerle Que eso yo no sé cómo se hace Si alguien sabe hacerlo, que me lo explique por privado y tal Pero ya lo miraré también en algún tutorial o algo Con la misma naturaleza, exactamente igual Eso sí, quiero que será exactamente igual Luego, muchas veces coincidido que Para los siguientes loques Cuando tengamos pociones O sea, se pueden usar las pociones y tal Que será... Si el... ¿Cómo se dice? Si el rival utiliza poción Yo utilizo, ¿vale? Así que, en principio, lo haremos así Pero eso ya, más adelante Luego, Oscar Rottero me decía Hay que conseguir, si o si, la Llamasfera para los alumnos Y recordar la imagen Con la habilidad de gallas y todo Eso, literalmente, guanchotea todo Efectivamente Ojalá podamos encontrar algo de eso Más cositas Más cositas Martín Encontré su internet Me pone la banda Ruta de Sur Y usas treparrocas para conseguir la piedra Treparroca no lo tenemos Y la Canela detrás del centro Pokémon Volcán de Isla Canela Antes de subir, nada No me sirve de nada O sea, sí que me sirve Pero, evidentemente Queda muchísimo, muchísimo tiempo Muchísimo, muchísimo tiempo Así que eso es una putada muy grande Gracias de todas formas Más cositas Había dicho Jordi una cosita ¿Qué pasa si a un Pokémon con autodestrucción Le pones la banda Focus? No se muere Porque puedes utilizarlo para demorarlo Contra un Pokémon Que te dé problemas sin perder vida Yo te iba a contestar Que literalmente ni idea No tenía ni idea Pero Manu ha contestado El Pokémon muere con autodestrucción Aunque tenga banda Focus Agua fiestas, Manu Agua fiestas, Manu Agua fiestas Podría habernos dejado con la ilusión Pero no La verdad es que no Más cosas, más cosas, más cosas Más cosas Creo que era A ver, a ver, a ver Ruizu A ver, no Ciudad Fuxia es la ciudad de Koga Tipo veneno, nada Tranquilo Vale, me queda Manu Es que Manu siempre lo dejo para el final Porque es un comentario más largo Entonces ya con esto acabamos Vale, a ver El tema de las posibilidades Siente lo que yo soy partidario De que si los rivales usan Tú también Nada más que añadir Acepto Recuerde ir mirando El recuerdo de movimientos Lo he soñado O aún no has hecho el intercambio De un protégio del centro comercial No me has hecho ese intercambio Es que ahora mismo a mí me pillas O sea Yo ahora mismo estoy totalmente ebrio ¿A dónde? ¿Qué he hecho? ¿Viajar? Ah, vale Que le he dado la X Vamos a verlo Vamos a verlo ahora mismo Pero bueno Veo que estás perdido Ahora puedes ir por dos sitios O bajas por el camino de bicis Que es más rápido O das la vuelta por abajo de la banda Hacia Marengo Y luego hacia la izquierda Hacia Fuchsia Yo te recomiendo lo segundo Más rutas Más para capturar Y así visitas un sitio nuevo Que en el juego original no está Vale, Marengo no estaba ¿No? Vale, vale Yo digo Yo lo de Marengo No me recuerdo La siguiente ruta Suele tener Pokémon De tipo agua, veneno Y volador en su mayoría A entrenador me refiero Pero por si te quieres condicionar un equipo Evidentemente no son los únicos tipos Vale Agua, veneno y volador O sea que Bicabot por ejemplo aquí Iría perfecto Eh, luego el cementerio Es un minijuego El cual tienes que encontrar Y vencer a una entrenadora en azulona A la derecha dentro de la ciudad Y te da un mapa Visual donde tendrás que memorizar Unas tumbas que activan un mecanismo La recompensa creo que es una MT ¿Cuál? No me acuerdo Y por último Si quieres aumentar mucho la felicidad de Manu Para tener un Togex Te aconsejo que le hagas un Bizon Eso lo harás súper feliz Eh, si tuviera yo un Bizon No iba a estar aquí ¿Sabes? O sea, si tuviera yo para hacer Bizon Me refiero Iba a estar yo aquí ahora mismo Eh, vale Vamos a hacerlo de azulona Azulona Vamos a ver ¿Qué ha dicho? A la derecha dentro de la ciudad Combatir contra una entrenadora ¿Ciazulona? No Hola Se supone que eso nos permite la entrada Que así una persona es adulta Pero juraría que de vez en cuando Nos han permitido la entrada a menores Nada Claro, contra esta Contra esta ya combatimos, ¿no? ¿O no? Uno, dos y tres Claro No entiendo nada El mapa visual Donde tendrás que memorizar unas tumbas Es que activan un mecanismo La recompensa creo que es una MT ¿Cuál? No me acuerdo Vale, o sea El mapa visual es este Uno, dos, tres Vale Y ahora tenemos que ir al cementerio Pues vamos primero a hacer lo del Don Prodigio, ¿no? Ya que estoy Ya que estoy ahora mirando Lo del mapa Vale, lo del Don Prodigio Por si acaso A mí me suena que sí, tío A mí me suena A ver, ¿puedo mirarlo de alguna forma? Eh, rosa No viene de Don Prodigio ¿Ves? Centro comercial Rosa la La intercambio Voy a intentarlo de todas formas Vale, voy a intentar Lo voy a poner a Swillow Por ejemplo a Ramos Que Ramos no lo voy a utilizar casi al 100% O sea, no lo voy a utilizar Vamos a ver Si está ahí Don Prodigio Y en teoría Tiene que desaparecer, ¿no? Cuando Cuando ya he hecho el eso Tiene que desaparecer, ¿no? Por cierto, tengo un comentario aquí en el móvil Que me lo guardé para contestar a Ángel Eh, pero se me olvidó contestarle Y Y quiero contestarle ahora, ¿vale? Rápidamente, así No tengo que escribir lo que me gusta más contestar en persona Hostia, ¿está aquí? ¿Qué cojones? No tengo más Pokémon Ah, ¿ves? Me estáis Me estáis rayando Aquí hay gente que no ve los vídeos Aquí hay gente que no ve los vídeos Vale, nos vamos Hala A tomar un culo Que me voy a perder el tiempo Vale Eh, vamos a dejar a Ramos Metemos allí otra vez Y Os comento rápidamente lo que quería comentar Bueno, os comento Es para contestarle Es que me gusta contestaros en persona O sea, en persona, en voz O sea, me gusta contestaros en comentario Eh, Ángel me decía Estoy empezando a volver a jugar a Pokémon En plan Nudlock Y me está costando la vida Pero es mega divertido Nunca antes me había fijado en naturaleza Y esas movidas hasta ahora En ese sentido ¿Qué naturalezas son las que suelen ser mejores? Depende del Pokémon o hay algo estándar A ver Depende del Pokémon Y hay algo estándar Es decir, las dos cosas ¿Vale? Eh, esta Para mí las mejores siempre son Naturaleza firme o naturaleza modesta Naturaleza firme es Buen un ataque más un ataque especial Y naturaleza modesta al revés Eh, buen un ataque especial Más un ataque físico Eh, depende del Pokémon Por ejemplo Eh, un Pokémon que sea súper defensivo Te renta que salga Por ejemplo Imagínate un Pokémon que sea súper defensivo Y muy lento Te renta que salga Bueno en alguna defensa Y malo En velocidad Por ejemplo O sea, te renta esa naturaleza Hay naturalezas que son neutras Que no te suben y te bajan nada Sino que está todo Neutralizado Por eso se llama así O sea, todo neutro Y luego hay naturalezas que te suben algo Te bajan algo Entonces Eh, tú miras en En internet Pones naturalezas Pokémon Y ahí te sale Una clasificación de todas Y cada una Pues eso Depende del Pokémon Hay Pokémon que atacan más por lo especial Hay Pokémon que atacan más por lo físico Entonces te conviene más Que le suban Lo que le conviene o no Hay Pokémon por ejemplo Como Steels Como este Arnaez Que es súper defensivo físico Y atacante físico ¿Ves? Tiene 102 de ataque físico Y aunque haya salido bajo en ataque especial Tendría 60 como mucho ¿Sabes? Eh, y es súper defensivo físico Y no es muy defensivo especial Lo que pasa es que ha salido bueno Si tú a este Le pones esta naturaleza Que es como nos salió Es perfecta ¿Por qué? Porque le estás bajando Una de las peores características que tiene Junto a la velocidad Que es el ataque especial Y le estás subiendo Una de las defensas O la peor defensa que tiene ¿Sabes? Entonces Depende del Pokémon Eso es ir acostumbrándote Porque es un follón al principio Pero Pero Es la hostia Lo de las naturalezas es la hostia Y aparte que es todo suerte, claro Vale, ¿dónde está el cementerio, tío? Es que soy una mierda Es que soy una mierda absoluta Es que soy una mierda absoluta No me acuerdo dónde está el cementerio Era por aquí, ¿no? Yo diría que sí Era hacia Pueblo la banda del cementerio, ¿no? Yo diría que sí Y como tenemos que ir hacia Pueblo la banda Eh, ya está No vamos Eh, lo siento Lo siento, de verdad Lo siento ¿Cuánto llevo? 8 minutos Tengo que mirar el micro todo el rato En principio está grabando sin parar Así que perfecto Eh, vale Sí, era aquí, era aquí Vale, vale, vale Me he rayado Vale, era 1 Yo ya le he dado Luego el 2 era aquí Creo Y luego el 3 era Aquí No jodas que no he hecho nada No lo he hecho bien Pero el 1 era aquí seguro 100% Y aquí no pasa nada Si lo estoy dando No hace nada Luego el 2 era A lo mejor aquí Y el 3 aquí No sé, chicos No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer O sea Ya lo haremos otro día Que hoy he vuelto a hacer una intro muy larga Ya lo haremos otro día Ya lo haremos otro día Voy a quitarme esto De aquí Cops aquí, chicos Me encanta Nos vamos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Vale, vamos a hacer la La segunda opción que me había dicho Manu Que evidentemente es mejor Si vamos a atrapar Pokémon y tal Me viene perfecto Y además Eh, Bicabold aquí Venía perfecto también Así que lo ponemos ahí Y ya estaría A ver si Manu Gana la amistad suficiente Porque un Togekiss Para este gimnasio No sirve O sea, no lo voy a utilizar Pero es un Togekiss No deja de ser un Togekiss Vale, es por aquí abajo Hostia Esta roca Claro, claro Por la carísima ¿Y esto no lo he visto antes? Qué guapo No me había dado cuenta Todo lo que estoy Vale, nos vamos por aquí Ruta 11 Podemos atrapar Pokémon, amigos Aquí podríamos atrapar Pokémon tipo agua De momento ¿Me vale la pena atrapar algo de agua? No tengo nada, eh Tengo a fumar Sí Vamos a atrapar uno de agua aquí Eh, bolsa Caña de pescar Usar Vamos a ver Atrapamos el primero, eh Primer Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo ¡Horshy! ¡Horshy! Hostia, es buenardo, eh No lo mataron a un zumbido Ni de coña, ¿no? Es buenardo, eh Un Kindra, chaval Pensaba que no lo mataba, tío Pensaba que no lo mataba Pensaba que no lo mataba Pensaba que no lo mataba Qué imbécil, tío Si tengo Tengo Veloc Ball Pues nada Vamos a atrapar el segundo, ¿no? Segundo Pokémon de ruta A ver Por favor No hay Pokémon Hagas tú la mierda que me va a salir Me va a salir un Magikarp Que no lo quiero Por favor No va a salir nada ahora, ¿no? Ahora no pescamos Joder Segundo Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Que sea Jorsi Jorsi Vale Otra oportunidad Otra oportunidad La rubia No somos tontas Eh, vale Vamos a Es que si crees Veloc Ball No lo toques Ni lo toques Ni lo huelas Fidel Ni lo huelas Dos, tres Atrapado Perfecto Vale, no ha pasado nada Nos hemos perdido en Pokémon Así que, ¿verdad? Ahora miraremos el radar Para que Uy Claro Iba a beber sin tapón O sea, con el tapón igual Es un poco complicado Eh Eso Soy imbécil Ya está Ha empezado el día complicado Vale, Manu ha ganado O sea, ha subido de nivel A ver si con suerte evoluciona Sería increíble ¿Quieres ponerle un apodo a Jorsi? Evidentemente Se me va a llamar Teo Que lo he leído por ahí Teo de nuestro amigo Jordi O Teo ya lo pusimos No me acuerdo, la verdad No me acuerdo Hay gente que tiene No, no, no No lo quiero reemplazar No, no No, no, no Que se vaya al PC Que se vaya al PC Al PC, al PC Vale, no evoluciona Hostia, se me ha ido la pinza Algo iba a decir Vale, sí, el radar, coño Joder, cómo estoy hoy Radar Vale, Tentacool Me hubiera molado Y ya está En el agua no me hubiera salido nada más Ah, sí, el Bueno, no Este es Crabrawler Vale, de lo que hay aquí Tentacool o Horsiera Para mí lo mejor Y luego Tangela Y luego, bueno Trapion también Nada Me gusta Lo que me ha salido Combatimos contra este tipo A ver Para pescar hay que tener paciencia No es algo que puedes hacer a toda prisa Vamos a ver Vamos a probar a Bicavolt A ver qué tal Dos Pokémon Horsi Va, vamos a probar No, no hace falta ni que Probemos nada Rayo muerto La cosa es cómo evoluciona Horsi a Kindra, eh Porque será con la escama dragón ¿Dónde conseguir? ¡Ay, Granny! ¡Granee! Rayo Ojalá, tío Ojalá volviese Ojalá volviese Ojalá, tío Ha vuelto a subir de nivel, Manu, eh Está todo loco Vale Por aquí nada, por aquí nada Por aquí nada Aquí, en la otra parte ¿Me he dejado algo? Míralo Estaba claro Rayo Me cago en tu prima Me cago en tu prima Para esto he venido Para esto he venido Tú, qué barbaridad Vale, por aquí hay otro combate ¿Qué paso a hacer? Porque si vamos tan alto de nivel No merece la pena Más PP Menos peso, eh Me la pela, mi verdad, eh O sea La típica De típica el broma ¿Puedo atrapar a otros Norlax? Lo voy a atrapar por el lore Pero en principio No, no ¿Cómo se llamaba el otro Norlax? ¿Qué atrapé? Evan, ¿no? Era Evan, ¿no? Le llamo Evan también Y me quedo con Con el que sea Ya veremos Ya veremos Vale Es que es otro Norlax El no se está despertando Vale Pokémon de evento Lo puedo atrapar Evidentemente Pero no era la intención Rayo No creo que me mate De dos golpes, ¿no? Él Paralizado Perfecto Perfecto Rayo Tiene que tirar la pelota Soy imbécil Golpe de cuerpo No me puede matar Menos hostia pegado Menos hostia pegado Cuidado porque tenía fuerza de Kina, eh Tenía fuerza de Kina Voy a meter a Gio Tenía fuerza de Kina Aunque Gio también le hace daño a eso Pero bueno Hostia He metido a Gio para dormirle Y está Está paralizado Soy absolutamente imbécil De verdad Es que soy Absolutamente imbécil De verdad Uno, dos, tres Uy, uy, uy Casi se atrapa Golpe de cuerpo Es una locura Es una locura lo que quita Es una locura lo que quita, tío Es una locura Es que no le puedo No le puedo atacar, tío No le puedo atacar Como me haga fuerza de Kina Y me mate Me rayo, eh Es imposible, ¿no? Uno Ronquido Me da pela Vale Eh, ultra ball Por favor Uno Que perezas, Norlax, hijo Que pereza De verdad, eh Ultra ball Uno Dos Tres Atrapado Ya está Tenemos a Evan otra vez Y elegimos cual me quedo Y ya está ¿Sabes? Y pues cuando me muera uno Puedo utilizar el otro Pero es que, claro O sea, me dan dos No voy a No voy a negarme tampoco, ¿no? No soy tonto Eh, no lo quiero añadir Y ya está Vale, perfecto Vamos a curar Porque me han dejado un poquito Perjudicado Snorlax Me han dejado un poquito Perjudicado Y ya está, vale Por aquí no hay nada Y por aquí cambiamos de ruta No Seguimos en la ruta 12 Aquí te daban la caña, ¿no? En teoría otra caña o algo de eso ¿No crees que los Pokémon tipo agua Son los mejores del mundo con diferencia? Mi mente no logra concebir Que alguien piense distinto a mí Inicialmente van los Pokémon acuáticos Si tienes uno podrías mostrármelo Precisamente Precisamente no La verdad ¿Qué me da? No lo sé Ahora podemos volver si acaso Si no hay mucho que hacer aquí Y no perdemos mucho tiempo Podemos volver a ver ¿Qué nos da? Algo tiene pinta de que nos va a dar, ¿no? Vale Eh, ahí no podía pillar ese objeto Aquí cambiaríamos de ruta Por aquí No cambiamos de ruta Menta alegre No me acuerdo cuál es esta Pero bueno No le vale Vale, pues Cambiamos de ruta por aquí Ruta 12 Pueblo Marengo Pueblo Marengo, amigos Pueblo Marengo A mí no me sonaba ayer Digo, hostia, Pueblo Marengo No lo busqué al final Y voy a buscarlo en Google No lo busqué Lo siento que es que me tengo que tomar esto, ¿vale? Cositas Cositas para ponerme momadísimo Tengo que removerlo todo el rato Eh, ¿has podido ver las granjas? Las granjas De Mil Tango Ojalá la puedes sacar un rato libre Normalmente la gente que pasa en Pueblo Marengo Solo para hacer un alto en el camino No sé qué le echan a esta taza Que siempre me sabe muy bien para la goza Como si estuviera llena de azúcar Caramelo raro Uh, uh Me pierdo los cuantos Hola Eh, na Lo de siempre Lo de siempre ¿Algún día me darán algún objeto competitivo? Sería la hostia, la verdad Hola, buenas tardes ¿Tendréis algo de lo que tengo? Vale, esta vende payas Payas, payas Eh, para debilitar ataques super eficaces De según qué cosas Si este vende payas de amistad Sería la hostia, eh Las vende, chicos Las vende Vale, que le bajó a Manu Va a evolucionar ahora Que le bajó a Manu El ataque físico, ¿no? El ataque físico, claro El ataque físico Vale, vamos a comprar Vaya Eh, si la uses un poco Te ganas una amistad Pero también reduces SPS Reduces su ataque Vaya el gama Vamos a pillar Creo que son 30, ¿no? Creo que con 30 Es cuando le subes toda la amistad entera No sé Vamos a probar Va a probar Va, va, va Vaya, vaya, vaya El gama usar en Manu Se ha vuelto más amable 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 Ataque de base disminuido Ahí está Le vamos bajando el ataque base Que me da pela Pero Manu te adora, eh Manu te adora Manu Bésame, Manu Choquemos barba con barba Ah, pero me sigue dejando darle Hostia, Manu Nos casamos Vale, ya está Ya no tiene efecto Ya no tiene efecto Ahora, en principio Si mi capacidad mental No falla Que suele fallar Yo le subo un nivel a Manu Sube al 27 Y evoluciona A Togetic, chicos Así que vamos a tener un Togex Vamos a tenerlo Vamos Oh, Dios Vamos a tenerlo Ha salido el agua volando Ahí está Togetic ha evolucionado ¿Cómo evoluciona Jatena? Lo voy a dejarle así O ir evolucionándolo Jatena A ver Evoluciona Al 32 A Hatteren O sea, cuando suba un nivel Y al 42 A Hatteren Vale, vale O sea, que va por nivel Perfecto Que vaya leveleando ya solita Y ya estaría Vale, no quiero usar más Caramelos Vamos a dejar así A Togetic A Manu de momento A ver No está nada mal No está nada mal Vamos a quitarle El cascabel alivio Que ya no le hace falta Quitar Y en teoría Solo está Manu Con el repartir ¿No? Ah, no, mira Fidel también Desactivar el repartir Manu y Vicen Deberían estar solo Con el repartir Activar Activar Y activar Perfecto Vicen lo tiene que poner Desactivar Y Manu Efectivamente También Vale Perfecto Que vayan leveleando ellos dos Y ya está Sí que es verdad Que voy con dos Pokémon menos Pero bueno Está buscando giras En este pueblo Pues me temo que no hay Eso sí, pásate por la granja Que tenemos Pokémon muy monos Hola El paso de las estaciones Es una constante En la vida campestre Pero al mismo tiempo Todo cambia Y es que cada primavera Tiene un verde distinto Llegará un día En el que habrán primaveras Que yo jamás conoceré Hostia, que poético, ¿no? Existe un objeto que hace Que por alguna extraña razón Los Pokémon que se encuentren Cerca de ella No puedan evolucionar Mira, a mí me suenan Algunas piedras eternas Te daré una Yo para qué mierda Quiero una piedra eterna ¿Para qué mierda Quiero yo una ¿Me dais un Milta? Un Milta Yo sí que te lo acepto, eh Sí que te lo acepto, eh Aquí podría capturar en el agua Vamos a ver el radar La Virgen Hostia, está Bulú Está Moosele Está Skrill Y Milta Ah, Octillery Tentacool Vale, eh Me interesa Tentacool Octillery Milta Skrill Bulú O su evolución Mubre O Moosele Me interesan Prácticamente todos Cloud Witcher No es mal Pokémon Tauros No es mal Pokémon Y Skido No es mal Pokémon ¿Skido? ¿Este es Skido? ¿Cuál es la cabra? ¿Era Skido? Sí, ¿no? Hostia, me acabo de rayar Eh, bueno ¿Me habéis entendido? No me disgusta ninguno Pero sí que es cierto Que puesto a elegir Evidentemente puedo elegir Así que te lo he puesto A desafiar a los líderes ajenas Yo lo intentaba también Cuando era joven Aunque ahora lo único Que me apetece Es crear a mi Pokémon Y verlos sanos y felices Me refiero Son todos buenos Pokémon Pero puesto a elegir Evidentemente prefiero Algunos que otros Uy, qué agradable visita Normalmente los tienes aquí Soy muy monótonos Toma esto como muestra De lo buena anfitriona que soy Tela Silvana ¿Qué es eso? Tela Mística Que fortalece Un ataque de tipo Hada Debe llevarle un Pokémon Ah, bueno Ah, bueno Pero, mano No tiene nada de tipo Hada Vale Tela Silvana No lo había No lo había escuchado nunca No me acordaba, la verdad No sé Hola Llevo toda mi vida en este pueblo Y creo que aún me quedan Unas cuantas décadas más A pesar de mi avanzada edad Es cierto eso que dicen De que el aire puro de campo Tiene una salud de hierro Tu Pokémon también merece Una salud de hierro Me da hierro Vale Ey, suélteme, suélteme Suélteme, señor Suélteme, suélteme Suélteme, suélteme Suélteme Estoy creando mi tarot Con el alimento De mejor calidad posible Cuando tenga esa edad Cuando tenga edad suficiente Pienso vencer a todos los líderes de gimnasio Vale Hace años hubo un proyecto De construir un gimnasio En Pueblo Marengo Iba a especializarse en el tipo normal Finalmente el proyecto De lo cuajó Por falta de interés Y trasladaron la propuesta A Ciudad Trigal En la región vecina Bonito Lore Más Pepe Bonito Lore Me ha gustado ese detallito Es una tontería Pero mola Mola El otro día Un granjero novato Intentando enrollar a su Miltank Por la noche Y se confundió con un Quitar esa imagen De mi cabeza Por favor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Oye Vas hacia Fuchsia Podrías hacerme un favor El otro día Vino un trabajador De la zona safari A comprar leche Para los Pokémon Pero se dejó el resguardo De la factura Si te viene bien Podrías entregárselo tú Ya yo misma Pero la granja Da mucho trabajo Vale Tenemos resguardo Que hay que entregárselo ¿Dónde? En algún lugar De la zona safari Vale, vale Que no Lo he leído Pero no lo he escuchado ¿Te interesa algo De lo que tengo? Leche Pokémon trufa Altera el género Del Pokémon Hostia Qué guapo Chaval Por si te sale un Pokémon Que solo evoluciona Siendo hembra Y te sale macho Que lo puedas cambiar Y leche Pokémon Esto es para leche Mumu Hostia Qué guapo Este es mi Miltanka Hay muchas Hay muchas como ella Pero esta es la mía Y es la más bonita de todas Estos Miltanka Dan leche como unos condenados Creo que se podría solucionar El hambre del mundo Solo con estos Pokémon Hace siglos En tiempos Más oscuros La gente se alimentaba La carne de Miltanka Como si fuera un manjar Creo que fue una reina Fue una reina De una región Lejana En la que empezó Con la prohibición De comer Pokémon Con el resto del mundo La invitó Una reina ¿Se refiere a alguien en concreto? No lo sé Si te interesa comprar Productos de la granja Lo vendemos en el edificio Que está más arriba No solo vendemos productos Ecológicos Pero también a muy buen precio Vale Vale aquí podemos atrapar Solo tenemos a un tarot Para todos los Miltanka La verdad es que el pongo Termina un poco agotado Pero si Oye que turbio se está poniendo Trabajar es importante Pero está descansado lo suficiente Descalso Bueno No está mal No le vale Vale Vamos a atrapar El segundo que salga Polvo curación Que guay Primer Pokémon Este no vale Me cago en todo Sabía que me iba a salir Alguno de los que quería Bulú Que rabia tío Vale Este no vale Atrapamos el segundo Aquí hay un objeto Protección Oh my god Vale Segundo Pokémon derrota Primer Pokémon derrota Que sea buenísimo Que sea buenardo Moose Dale Ya directamente evolucionado Tú Hostia Espérate que tengo que cambiar Tú Que me revienta Que me revienta Que me revienta Puerta aquí Espérate que aún me revienta Que me revienta Plancha No me jodas Estoy por luchar tío En serio ¿Qué le ha pasado a Usaluna? ¿Qué le ha pasado a Usaluna? Eh... Cuchillada Vale Firmeza Le sube la defensa Ah bueno Cuerpo pesado Estoy para cero Tengo un problema O no me hace algo De tipo tierra O Arnaez No puede con él Y muero Cuerpo pesado Me la pela Vale Necesito atraparlo Necesito atraparlo Ya Ultra ball Mustelis perfecto Para el gimnasio De Koga Vale Menos mal que está Haciendo cuerpo pesado Ah no sé si aguanto Fuerza aquí Espero que sí Uno Cuerpo pesado Vale 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 Bien 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 Que sigue haciendo eso Le hago Terra temblor No debería matar Plancha corporal Tipo lucha Me cago en todo Vale No me golpea mucho Terra temblor No debería matarlo Ahí está Lo dejamos a poquita vida Se sube la defensa Otra vez Luchar Ultra ball Por favor atrápate Mustelis Por favor Mustelis Atrápate Por favor Uno Dos Tres Atrapado Joder Que miedo me ha dado Este Pokémon No debería ir con dos Pokémon Para levelear La verdad No debería ir con dos Pokémon Para levelear Alguien me había dicho Ah Osasuna 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 nunca se rinde Vale ¿Quieres poner un montón? Sí Osasuna Osasuna Ahí está Vale Atrapamos a este Mustelis Vámonos a Bueno voy a curar No voy a Bueno sí sí no Vale voy a curar Pero quiero ir al centro Pokémon Para pillar ultra balls Que me quedan muy pocas Me he dado cuenta Me quedan 8 o 9 Algo así Vamos a pillar unas cuantas Llevo 8 Sí efectivamente Vale vamos a comprar 22 y hacemos 30 Comprado 22 Hacemos 30 Y ya estaría No debería ir con dos Pokémon Repito que estén por levelear Igual Un poco arriesgado La verdad Un poquito arriesgado Vale vamos a meter a Gio Primero Porque me puede salir algo Tipo tierra y Fidel Sufriría ahí Vamos a atrapar ahora El quinto Vale Vamos a darle un poquito De emoción Primero Moldbreak No valdría Porque tenemos a Mustelis ya Segundo A ver que sale Mil tank No estaría nada mal Un mil tank No puedo escapar En serio tío Y tiene cabeza De verdad Es que es una cosa De locos tío Es que es una cosa De locos tío De verdad Es que es una cosa De locos tío Que pereza macho Que pereza Que pereza Eh Con la férrea Girobola Me la viene pelando Muy fuerte Con la férrea Ahí está Y con la férrea Muerto Joder Vale Vamos a curar ¿Este era el segundo O el tercero? Era el segundo No Si Vamos a por el tercero Vamos al tercero 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 Mil tank Vale Vamos Joder Que pereza tío Que pereza macho Que pereza el puto Mil tank de mierda Me está poniendo Me está poniendo Me muero Que pereza tío Que barbaridad Que te haga hacer Este combate A propósito Que barbaridad Cola férrea Venga Le bajo la de fecha Perfecto Bueno el siguiente golpe Fuere de taurina Cuidado No no Fuere de taurina es normal Cabeza de la falla No me ha fallado Ni un cola férrea Que puede fallar Vale Muerto Venga Otra vez Vamos a llamar la atención Un poquito Mil tank Venga Que tú puedes Un poquito más Cuarto Pokémon de ruta Por favor Que no sea mil tank Que sea lo que sea Que no quiero mil tank Ya no lo quiero Ya no lo quiero el equipo Ya no lo quiero Vamos Cuarto Pokémon de ruta Mudbreak Vale Solo va a salir Mudbreak Moosedale Y mil tank Y ahora mismo Yo lo que quiero Es a Bulu A Skrull O Octillery Evidentemente tendría Claro Espérate Claro Claro Y si voy a por Tentacool U Octillery Que solo me va a salir el agua Me puede salir Este 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 O este en el agua O sea tengo un 50% De que salga Lo que yo quiero Da igual Hemos gastado las 4 oportunidades Si que es verdad Pero bueno Vamos a por el de agua Vamos a por el de agua Lo que salga ha salido Amigos Lo que salga Ha salido La he liado La verdad Podría haber hecho las 5 opciones aquí Y hubiera tenido más probabilidades De que me salga lo que quiero Pero bueno Es lo que hay Emocion hasta el final Vamos a ver No pican Que no Lisa Que no Vamos por favor Vamos por favor Puedes pescar por favor Segundo Pokémon de ruta Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Tentacul Bien Bien Se celebra el obelisco Somnífero La veloz ball Se me ha olvidado Se me ha olvidado Si soy imbécil Soy imbécil Eh Desarme por ejemplo Que hostia la ha dado Bueno claro Es que es un tentacul Tío Es imbécil Claro claro Que no es la evolución Eh Ultra ball Y ya estaría Se me ha atrapado Es un tentacul Es un tentacul Atrapado Atrapado tentacul Perfecto Y se va a llamar Pues creo que voy a empezar A cambiar nombres Por lo que sea Bueno se va a llamar Camilo Camilo creo que no lo tenía No lo sé Creo que no la verdad ¿Quiere poner un bote? Sí Camilo Ahí está Se lleva ese tentacul Y ya estaría Hemos atrapado Los dos Pokémon De Pueblo Marengo Los dos Me gustan muchísimo Si la naturaleza es buena ya Apaga y vámonos Tenemos varias mentas O sea que también Raro sería que alguna menta No me favorezca Y vamos a verlos Vamos a verlo Eh Cuerpo puro Perfecto Tiene cuerpo puro Eso me encanta Nos da cemidosa Malo un ataque Bueno en velocidad No está mal No está nada mal de hecho Pasa que tiene Puya nociva que es físico Pero no está nada mal Me gusta este Camilo Me gusta bastante demás Vamos a ver Este horse Sí que tiene nado rápido Naturaleza plácida Bueno en defensa Malo en velocidad No está mal La defensa especial para mañana Así que es cierto Me gusta también Teo A ver este Snorlax ¿Cómo ha salido? Naturaleza activa Malo en defensa Bueno en velocidad Es una mierda de naturaleza Como una catedral Como una catedral Osasuna Vamos a ver Osasuna Naturaleza activa también Malo en defensa Bueno en velocidad No me renta tampoco Pero mirad que ataque Mirad que defensas Aún así Locura Este Osasuna Va a entrar seguramente Al gimnasio Pero vamos Como hay Dios Como hay Dios Vale Nos vamos de Pueblo Marengo Bueno nos vamos Eh Si no Hola Mi Dios mío Es el Pokémon más rápido De toda la región Lo demostraré ganando La próxima carrera montada en él Aunque yo también debería Adelgazar un poco Para maximizar las posibilidades De victoria No parece que esté gorda No es esa mujer No 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 chicos No te parece que este Pueblo ofrece No chicos Voy con dos Pokémon menos Esto se avisa cabrones Esto se avisa No te habrán entrado ganas De volver a Pueblo Con toda esa historia Que nos contó Fuji Sobre el Team Rocket No Eso sí que sería decepcionante ¿Qué lugar más agresce? Aquí no encontraremos ¿Quién es este? Encontraremos más entrenadores De baja de la teoría de Betepo ¿Es quién creo que es? Oye ¿No es usted? ¿Agata la entrenadora Más veterana de alto bando? Jesús Es que tengo que exilarme De esta región Para abrir de la fama Usted es una leyenda viva De los pocos tipos de fantasma Mi abuelo me ha enseñado fotos En las que aparecen jóvenes Aparecen juntos Entrenando de jóvenes ¿Eh? Ah sí los jóvenes Que había dos abuelos Samuel de viaje ¿No? Entonces la cuestión de la fama Va a ser recíproca Me temo Vuestras travesuras juveniles Han llegado a mis oídos ¿Travesuras juveniles? ¿A qué se refiere? ¿Os habéis enfrentado Al Team Rocket ¿Verdad? Los conozco muy bien Una banda criminal Más antigua De lo que parece El predecesor De Giovanni Ya sembraba el terror Cuando yo era joven Esa organización Era el mal Haríais bien En evitarlos a toda costa Se agradece el consejo Viniendo una figura tan sabia Pero todos los miembros Del Team Rocket Con los que me he cruzado No me han parecido Más que unos torpes idiotas Oh no has visto La verdadera magnitud De su poder me temo Muy bien Nos propone un trato Difícil rechazar Si es capaz de vencerme Convertido juntos en pareja Os daré algo De mucha utilidad De nuestra cruzada Contra el Team Rocket ¿Cómo? ¿Qué pareja? No pretenderá Que una fuerza Con mi rival No Eso es absurdo Se supone que tengo que derrotar A David Y no luchar a su lado ¿Te crees que los combates Pokémon se realicen A duelos de uno contra uno? Antiguamente los entrenadores Se unían en grupos Para superar grandes obstáculos Es ahí donde reside Nuestra verdadera fuerza Eso no es para mí Yo quiero convertir En el mejor entrenador del mundo Sin depender a nadie Puede que las cosas Fueran discerentes en su época Pero hoy en día Lo más importante para los entrenadores Es convertirse en el campeón Y ser capaz de derrotar a cualquiera Y eso es lo que voy a hacer Algún día Debería estar invirtiendo En mi valor Y poder entrenar a fondo Y no intercambiar palabrería Ay Agatha Dios te bendiga De verdad Algunas personas optan Por el camino difícil Por orgullo No podemos hacer otra cosa Que respetarlos Me temo Creo que tú tienes más esa test Y en verdad te digo Que tengo una técnica muy especial Que en el siguiente Si logras darme una batalla Habla conmigo cuando creas Que tus Pokémon están listos No tengo prisa Eh chicos ¿Alguien sabe el nivel? O sea yo quiero combatir Contra ella evidentemente Pero claro Si está al 60 Claro no Es absurdo Vale por aquí no me dejo nada ¿No? De hacer No Si alguien sabe Manu sobre todo O quien sepa El nivel Que me lo diga Combatimos contra ella Preparamos un equipo Que entiendo que será De tipo fantasma ella Pero claro Para no ir ¿Sabes? Con dos Pokémon menos Menos mal que no había combate Vale Aquí hay combates obligatorios Me habéis dicho Que agua, veneno y tal Vamos a poner a Fidel A ver que tal Fidel No se si va abajo de nivel Espero que no Mi sueño es suscribir Con mi Pokémon Y el tuyo El mío Ganarte Ahora mismo Voy sueño a sueño Tranquil Perfecto Lo malo es que es Ah Claro Yo soy bicho Yo soy bicho Claro Nivel 41 Lo mato Si lo mato Nivel 41 Tengo que levelearlo un poquito Mira Fidel ha subido el 40 Perfecto Eh 35 para Bicel Que va a evolucionar Paz mental Ojito Ojito Voy a quitarle la aromaterapia Ojito Porque va a evolucionar ahora Dodrio O sea Dodrio me puede reventar Me va a meter a Hernán Me puede reventar A Fidel hay que subirlo un poquito más Hipertaladro ¿Esto qué es? Tipo normal ¿No? Creo Sí Avalancha Patada asalto Tócate las narices Maripili Tócate las narices Maripili Avalancha Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata No lo mata En gol de crítico No lo mata En serio Le hago un gol de crítico No lo mata Carlos Es que Dodrio es bastante rápido Patada asalto Hostia me quita Me quita más incluso Cuchillada Hipertaladro me la pela Madre mía me la pela Digo Y digo que me la pela tú Que barbaridad Vale ganamos experiencia Manu sube de nivel Quiere aprender deseo No me interesa Y Evoluciona Evoluciona Vicen Amigos Evoluciona Vicen Ya es un poquito más interesante Aunque creo que debería De levelearlos yo ya ¿No? Directamente ir con 6 Pokémon bien Si no es muy arriesgado Voy a ir con 6 Pokémon bien Voy a levelearlos Tenemos a Hatrem Vamos a curar Ahí está Vamos a la bolsa Vamos a Caramel Rural Vamos a darle a Manu Eh 11 niveles Para el 40 ¿No? Sí Yo creo que bien Quiere aprender poder pasado No está mal Porque es especial Aquí tal Le bostezo Tiene O sea Beso dulce Tiene bostezo Y le puedo enseñar protecciones Miau Velo sagrado No me interesa Y ya estaría Vale A Vicen Le vamos a dar 7 niveles Para que evolucione A Hatren Ahí está No aprende nada Evoluciona directamente Está en su máxima evolución Así que perfecto Y a Manu Le vamos a dar Otros 2 niveles A ver si vamos a poner A todos el 42 ¿No? Yo creo que el 42 Vamos bien Vamos sobre el nivel Que tenemos que ir Quiere aprender Bruma explosiva ¿Qué era esto? Este momento Tiene prioridad alta En campo de niebla ¿Pero este tiene habilidad En campo de niebla? No, no No sé, le voy a quitar El pulso cura de momento Por ejemplo Yo que sé Vale, no aprende nada Manu Otros 2 niveles Mira, 77 de defensa 95 de defensa especial 80 de ataque especial Y le queda evolucionar ¿Eh? Quiere aprender relevo No me renta, ¿no? No me renta nada No me renta nada La verdad Eh... ¿Piedra... ¿Día? Sí, vale Me he quedado Me he quedado blanco Digo, hostia Que piedra era Sí, sí, sí A ver A ver, a ver Espérate un momentito Esto de aquí Esto de aquí Y esto de aquí Toque X Ahí está Pokémon tochísimo A ver A veremos Las defensas Que no sé hablar Y el ataque especial Que tiene Manu A ver 87 de defensa 113 de defensa especial 113 de ataque especial Y 81 de velocidad Que no está mal Le falta Quitarle eco-boz Por un ataque de tipo hada Este es hada volador ahora No sé Quitarle eco-boz Por un ataque de tipo hada Quitarle encanto Por un ataque de tipo volador O quitarle poder pasado Y quedarme con encanto Por ejemplo Ah, no, no No, el... El mobsa sería Bostezo Protección Tengo aire afilado Si no me equivoco, ¿no? La MT aire afilado ¿Me suena? ¿Por qué me suena eso? O igual era del juego anterior, ¿no? Puede ser Me suele pasar muy a menudo Eh, mira Protección Para Manu Pueden aprender todos Evidentemente Pero para Manu Me encanta Me flipa y me turbo flipa Le voy a quitar encanto de momento Le quitamos encanto También ahora tenemos que ir Al recuerdo de movimientos A ver si aprende otra cosa Evidentemente Eh, aire afilado Eso ya me suena va Suele ser crítico Y él tiene dicha Entonces el aire afilado Va a ser una absoluta barbaridad ¿Sabes? Porque siempre O casi siempre Puede hacer crítico Es una locura Y tiene 65 Lo cual sería 130 Locura Y me faltaría Algo de tipo hada Que yo creo que no tengo Ninguna MT de tipo hada ¿No? No me suena por lo menos No Ah, sí Brillo mágico Brillo mágico es especial, ¿no? Puede aprenderlo Manu Evidentemente Me faltaría beso drenaje Para Manu Por ejemplo Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Espérate que Manu Acaba de pegar un salto de calidad Que no tiene sentido Manu acaba de pegar Un mini salto Ahora de repente Que no tiene ningún tipo de sentido Mamá Pulso umbrío También lo puede aprender seguramente No, no, pero ya está O sea, es un poco de la hostia Y a Fidel le vamos a dar un par de niveles ¿No? Ya que estamos Que Fidel Me da un poquito de poca seguridad La verdad Eh, Fidel al 42 Ahí está Y quiere aprender Electrocañón Esto falla mucho, ¿no? Sí, sí De 50 Sí, sí Si le doy yo falla Si le doy yo falla Seguro 100% Vale, aquí podemos atrapar, ¿eh? Aquí podemos atrapar Podemos atrapar en el agua Vamos a ver Está Ditto Está Ditto Me voy a rayar, la verdad Vale, en el agua Podemos atrapar a Celos Y a Skrel No, Skrel Es que Skrel Es agua Dragón O estoy yo borracho A estas horas de la vida Nunca me acuerdo, tío Veneno, agua Perdón, dragón No, que parece un dragón Pero no es dragón ¡Mirad quién es este! ¿Cómo se llama la evolución? Es, es, es Deepaider, ¿no? ¿Dewpider? Es Deepaider, ¿no? ¿Es él, no? Que alguien me diga que sí ¿Cómo me salga grave? Voy a atrapar en el agua No, no, voy a atrapar en el agua Voy a atrapar en el agua, chicos Me la tengo que jugar en el agua Me la tengo que jugar en el agua Voy a ver si hay algo por aquí En esta playa desierta No hay absolutamente nada En esta playa desierta Vale, bolsa Bolsa, 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 bolsa Tío, qué torpe soy, de verdad Es que soy más torpe que una mierda De verdad Es que, ¿sabéis qué pasa? Que como no puedo utilizar El menú me recuerda a DS Y como no puedo utilizar el ratón No miro aquí Si miras aquí Sería mucho más fácil Pero es que no miro aquí ¡Caña de pescar! El primero que salga Que aquí la caña es una Es una tómpola O sea, lo primero que salga Tanto el primero como el segundo Va a ser el primero Caña de pescar Vamos, por favor Pesca algo Prime Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Eskrell me gusta mucho Eskrell me gusta mucho Me gusta Molto, molto Es una pre-evolución No me la voy a jugar a atacarle Con algo eléctrico Y además le voy a tirar La velozbole Cuidado Cuidado con Eskrell Uno, dos, tres Atrapado Eskrell Perfecto Empiezan ya los cambios de mote A ver que tengo el móvil aquí, tío Hostia, que estira Madre mía Madre mía A ver, a ver, a ver Vamos a empezar a cambiar motes, creo O sea, nombres De orden Bueno, miren Tengo Ferrer Me queda Ferrer por aquí Un apellido De Martín Ferrer Vamos a ponerle Ferrer A este Skrull Pokémon que me gusta bastante, la verdad Sobre todo estéticamente Luego ya el Pokémon en sí Nunca me acuerdo si es bueno o malo Pero, pero Como Pokémon es la hostia O sea, como estéticamente es la hostia Vale, vamos a ver Aquí Calla de pescar Segundo Pokémon de ruta, por favor Por favor, Diopider Por favor, Diopider Tío, por favor, Diopider Por favor, Diopider Me vuelvo loco, eh Me vuelvo loquísimo, eh Me vuelvo loquísimo, eh Como vuelva Graner ahora Por favor Segundo Pokémon de ruta, por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Tentacu, ya lo tenemos Es que claro, la probabilidad Es máxima ahora mismo, eh La probabilidad es máxima, eh Si es Diopider ese Que yo creo que sí Si es Diopider La probabilidad es máxima De que me salga Diopider, eh Segundo Pokémon de ruta, por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Es que era el... Joder, que pereza, hijo Que pereza, Nacho Que pereza A ver, vamos a ver lo que hay de agua Es que no sé si es Diopider O... O el que tenemos, tío Rapsca es Yo creo que no es Rapsca, ¿no? No puede ser Rapsca ni de coña No, no, no Tiene que ser Diopider O sea, me puede salir Celos O Diopider Sí que es verdad que por probabilidad Es más probable que me salga este Que es la pre-evolución Y la evolución A que me salga este Si es Diopider, repito Pero, joder, por favor, tío Por favor, no le pido nada a nadie Nunca, por favor Segundo Pokémon No, se me ha escapado Se me ha escapado Ay Ay, que no sé pescar Joder Puede salir algo ya, por favor Llevamos 42 minutos Y llevo 40 pescando Segundo Pokémon de ruta, por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Creo que la probabilidad tiene que ser ínfima O no es ese Pokémon Claro, es que la movida igual Es que igual no es Voy a darle tres intentos más Vale, tres Pokémon que me salgan Si no, que alguien me rectifique en los comentarios Si no es ese Pokémon ¿Sabes? Si no es Diopider Segundo Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Primera oportunidad Scrap Nada Me quedan dos oportunidades más Cuando me salgo Pokémon Y si no, lo dejo, eh Que si no, mucha pereza Mucha pereza, por favor Vamos 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 Por favor Segundo Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Scrap Es una locura, tío Es que igual Igual es Ravska, ¿sabes? O Relor La pro-evolución, ¿sabes? Igual no es ese A ver el que me sale ahora Último Pokémon ya para hoy Ya no voy a estar todo el reto aquí pescando Vamos Segundo Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Scrap Nada Nada Si pudiera nadar igual Pero no puedo Vale Por aquí Aquí tenemos Ruta Para atrapar Y aquí tenemos también O sea, ruta, digo yo Combates Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Soy de la categoría peso pluma ¿Qué dices? Que eso no es muy fuerte Que digamos No he dicho No he dicho No me ha dejado hablar Es un ornitólogo Fletchinder Hostia, cuidado que es fuego este Nitrocarga lo falla Por la carísima Rayo lo mata Yo creo que sí, ¿no? Es una pre-evolución Lo mata de una Hostia, los voladores me hacen polvo a Fidel, tío Siempre, aparte de que el volador ya me hace daño de por sí Siempre tiene un doble tipo que me revienta Agilidad de Farfetch Yo creo que lo puedo matar perfectamente Lo puedo matar perfectamente Ahí está Muere detísimo Farfetch debilitado Perfecto Vale Espérate, voy a activar el repartir experiencia para todos, ¿no? Ya Activarlo A este no Porque está ya bastante extra level A este sí Activarlo Y a este también Activarlo Y que todos vayan ganando experiencia tranquilamente Y ya está Vale Por aquí cambiaría de ruta parece ser Hostia, aquí hay moderos a saco Vale, pues voy a ir por abajo, ¿no? A ver qué hay Ya que estaba el combate ese también Vamos a hacer el combate Me ha hecho un pajarito que eres muy fuerte Pero puedes comer maravillosas criaturas aladas Me ha hecho un pajarito Eso, mentólogo ¿Lo pillas? Quiero ducharme Huelo mal Golpe aéreo Rayo Y debería morir, ¿no? Swillow las defensas para mañana Perfecto Swillow al Swillow Eh... Natu Vale Rayo también Premonición Igual voy a cambiar a Fidel, ¿no? Por lo que sea Natu tiene que morir 100% Aunque igual no me ataca la premonición Pero es que creo que sí, ¿no? Porque es el segundo o tercer turno Corvik Knight No tengo nada de tipo fuego, ¿eh? Me la voy a jugar Rayo Picota de ladro Cuidado con la premonición No me mata la premonición Ni de coña No me puede matar ni de coña la premonición No lo mato Vale, no me mata la premonición No me mata No me mata porque voy a cambiar 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 Me la pela Ahora me pilla la premonición Ahí está Me la pela también porque es psíquico Y... Avalancha y muerto Avalancha y muerto Este Corvik Knight Buen Pokémon Corvik Knight, ¿eh? Muy buena combinación de tipos esa, ¿eh? Onda Anomala quiere aprender Fidel ¿Esto qué hacía? Irradio Narro Alcázar en la premonición Hacen que se disminuya mucho su... No sé qué disminuye mucho Pero me da igual No lo quiero No lo quiero, la verdad No lo quiero Hasta luego Vale, vamos a curar ¿Es la última, no? Sí, es la última que tengo para curar Espero que no... Que no haya mucho más por aquí Vale, ruta 14 Podemos atrapar aquí también, ¿eh? Hostia, espérate Podemos hacerme un huevo de Pokémon, ¿eh? Radar Vale En el agua tenemos a Goldeen Tenemos a Bruxis Esto no sé ni lo que es Te diría que sería... Que es Floete o algo así Algún Pokémon así Puede ser Hay Pinsir, hay Dito Hay... O Incologne O como se llama el cerdo principal No me acuerdo Está Fletchinder Está Chimeco Está Driflin Driflu Este es... Este es... Tío, la... ¿Cómo se llama? El de... El de Azeta, tío No me acuerdo ¿Es Floete? No Bueno, ya me entendéis No es el Ava No me acaba de convencer mucho ninguno, ¿eh? La verdad Pinsir Driflun O Incologne también El cerdo Y este también Fletchinder también Bueno, Fletchinder la verdad es que es bastante bueno Ahora que lo he pensado Voy a atrapar el... Espérate Voy a cambiar a este A Vikabod Voy a poner a Arnaez Que Arnaez en principio no lo mata nadie Ningún golpe ni de coña Y ya está Voy a atrapar el tercero Ojo Velocidad X Vale Primer Pokémon de ruta Este no vale Este no vale Este no vale Este no vale Este era Floete Sí, era Floete Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho este Pokémon No puedo escapar, evidentemente Tormenta floral Vale Cola férrea Campo de niebla Cola férrea Y debería de morir de un golpe, ¿no? Ahí está Muerto Perfecto Muy bien, Arnaez A ver si es que Arnaez aguanta todo muy bien, tío Tanquea todo perfecto Vale Gana experiencia para subir de nivel Segundo Pokémon de ruta Floete No me disgustaría, ¿eh? Dito Para mí sería una putada Porque, ¿qué hago con él? O sea, espérate Que ahora no puedo escapar, ¿no? Ah, vale No puedo ¿Qué hago con él? Y ahora sí, chavales Primer Pokémon de ruta, por favor Drifly Me gusta mucho He dicho chavales ¿Por qué he dicho chavales? ¿Ves cómo estoy borracho? Es que cuando grabo a las 8 de la mañana Estoy muy borracho, tío Avalancha Escober No me escopas, por favor Avalancha No debería matarlo No me jodas, ¿eh? Hostia Ay, se me ha olvidado otra vez Tirarle la mierda esta La 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 Velozbol, tío Da igual Drifly me gusta, ¿eh? Fantasma volador Buena combinación Y atrapado a la primera Me gusta más aún Me gusta más aún Vale ¿Qué moto le ponemos? Se va a llamar Se va a llamar ¿Por qué no va? Ah, porque toca la pantalla Si quiere Se va a llamar Usiru 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 Ahí está Usiru se va a llamar este Drifling Vale, perfecto Y vamos a atrapar ahora Hay otro Aquí, aquí, aquí Hay otra hierba Y por aquí nada, ¿no? Vale, vamos a atrapar ahora El segundo, ¿eh? Primero, este no vale Floete otra vez No me va a dejar escapar Así que voy a atacar directamente Pues si no me va Me va a dar un golpe Eh, cola férrea Debería de morir de un golpe No ha fallado ni una cola férrea Ahí tiene alta Probabilidad de que falle Más o menos Tiene 75 de precisión O algo así, creo Vale, amigos Segundo Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Chimeco No puede ser Era probablemente El que menos me gustaba Voy a estornudar Este evoluciona en Chingling O Chingling en Chimeco O no tiene nada que ver No son ni primos hermanos Ah, sí Chingling evoluciona en Chimeco O sea, que esto es la máxima evolución Madre mía Vale, voy a tirar una Velothball Y... Y ya está Puede ser Bueno para este gimnasio Pero... No supongo que me encante La verdad Psicohonda me la pela Bueno, igual no tanto me la pela La verdad Eh... Voy a sacar a Carlo A ver si Carlo aguanta un poco Bozarrón es tipo normal, ¿no? Menudo, hostia Me ha dado Vale Eh... Puño Fuerden Estaba a favor Así que no debería matar Aunque tengo mucho ataque La verdad Y le saco cuatro niveles Y es una mierda defensivo Pero... Bien Eh... Mochila Ultraball Lo voy a atrapar porque puede ser bueno para el gimnasio Pero realmente no me... No me... No supongo que me guste La verdad Atrapado Perfecto No supongo que me llame especialmente la atención La verdad Eh... Le vamos a llamar... Saki Saki Yo estoy ya cambiándoos los nombres, eh De... De orden Estoy cambiando los nombres Saki Ahí está Añadir No Vamos a ver Eh... No, vamos a ver No, voy a curar Voy a curar que soy imbécil Ah, que no tengo Vale Pues nos vamos de aquí Aquí había un combate Que me lo puedo saltar Pero aquí hay otro Vale, pues nos vamos a hacer los Pokémon rápidamente De hecho puedo volar, ¿no? Vamos a... Joder, que me he equivocado Vamos a volar al pueblo marengo Eh... Miramos los Pokémon que hemos atrapado Curamos, evidentemente Y lo dejamos por aquí Porque ya he hecho el vídeo muy largo E intenta alargar porque Con la atrapación Nos hemos tirado un buen rato Y... Y eso Pero es que tampoco puedo alargar mucho más Este ya lo hemos visto Skrull Creo que no lo hemos visto Sí lo hemos visto No, naturaleza grosera Bueno, defensa oficial Balón de velocidad No está mal No está nada mal Las defensas bastante equilibradas Y este cómo evoluciona A qué nivel Y cuándo Y cómo Y por qué Skrull Skrull Evoluciona al 48 Dragalgue O sea, ser Que lo podríamos tener Para el gimnasio Porque el gimnasio está al 49 Tiene punto tóxico Que no está mal Tiene tóxico Aquacola Bomba lodo Muy bien Y es tanto Atacante físico como especial No está nada mal Este Ferrer Vamos a ver Este Ushiru Este Ushiru Naturaleza serena Vale, no está mal Porque es más especial Normalmente este Pokémon No está mal No está mal Bola sombra Me gusta No me acaba de convencer Los números Me esperaba un poquito Más de defensas Tiene mucho PS O sea, que eso compensa Un poquito Pero bueno, no está mal Y Saki Que ha salido con naturaleza tímida Naturaleza neutra 94 ataque especial 81 defensa especial 73 defensa física No está mal Tiene tintineo Repica una campana Para curar los estados Del equipo Cuando sale a combatir Además, los mobs Los movimientos de sonido Pasan a ser psíquicos Y aumentan un 20% De su potencia Hostia O sea, que si le pusiera Claro, bozarrón Es psíquico Si le pusiera gruñido Sería psíquico O no Cosas así No está mal No está mal este Saki Me ha sorprendido Gratamente sorprendido La verdad Hostia Va a vivir para el gimnasio de Koga No vamos De hecho Nada, nada Mal Vale, lo he dejado por aquí chicos Recordad Por favor, importante Si alguien sabe Si el sprite ese Era el de Arakwanid ¿Vale? El de Dupayden en este caso Que me lo diga en los comentarios Por favor Porque es importante saberlo Es importante porque si mañana Me tengo que tirar 10 minutos Intentando atraparlo Me tiro 10 minutos Intentando atraparlo ¿Sabes? Si lo tengo que hacer fuera de cámara Pero grabándolo evidentemente Para poder demostrar Que me ha salido ese Lo haré también Pero es que creo que es un Pokémon Muy interesante Ya lo conocemos todos A Granny Y se seguirá siendo Se seguirá llamando Granny Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Mañana con más